Hola, bienvenido al curso de matemáticas discretas. Mi nombre es Alfredo Bult y yo seré su profesor este semestre. En la clase de hoy veremos un tema nuevo que es lógica, proposiciones y predicados, en donde vamos a incluir lógica proposicional y lógica de primer orden. Partimos con el concepto básico, que es una proposición. Una proposición atómica significa que no se puede dividir en otras proposiciones. Y una proposición es una declaración o una afirmación que debe ser verdadera o falsa. No puede tener otro valor. Por ejemplo, 5 es un número primo. Esa es una proposición. Eso puede ser verdadero o puede ser falso. El programa termina. Es otra proposición. Ahora, las fórmulas proposicionales, esto probablemente ya lo han visto, son proposiciones atómicas unidas con conectivos lógicos. Los conectivos lógicos básicos son estos de acá. En este caso, estos no son conectivos, sino que son elementos. Cero se interpreta como falso y uno se interpreta como verdadero. Esos son los dos valores lógicos. Y además están los operadores básicos. NOT, que es la negación. Si yo digo que A vale cero, entonces NO A vale uno. Está después el conector AND, el conector OR, que tiene que ver con lógica binaria. Y la implicancia condicional. Esos son los elementos básicos. Y la bicondicionalidad es la equivalencia entre dos fórmulas proposicionales. Ahora, veamos este ejemplo. Aquí hay un AND, acá hay un OR, y acá hay una implicancia. ¿Cómo se lee esto? Igual que en álgebra, primero se le da prioridad a los paréntesis. B o C. B o C. Después viene el AND con A, y después la implicancia A, B. En unas slides más adelante vamos a ver exactamente qué significa este AND, este OR y esta implicancia. Las fórmulas proposicionales tienen que tener un valor de verdad, que es un resultado. Y ese resultado se calcula a partir de los valores de verdad de las proposiciones atómicas que contiene. Hay fórmulas proposicionales que siempre van a tener el mismo valor. Por ejemplo, eso. Una fórmula proposicional se simboliza con un doble dos puntos y después un igual. Es una fórmula proposicional. Y si algo es igual a 1, una fórmula es igual a 1 y siempre es igual a 1, es constante y siempre es verdadero. ¿Por qué? Porque 1 significa verdadero. Y también hay fórmulas que son verdaderas para algunos X e Y, pero no para todos. Por ejemplo, esto, X o Y. Eso es verdadero solo si X es verdadero o Y es verdadero, o ambos son verdaderos. Pero en el caso de que X vale 0, o sea es falso, Y vale 0, también es falso. Entonces el resultado acá sería falso. No es verdadero para cualquier X e Y, sino que solo para algunos. Ahora, las fórmulas proposicionales tienen que estar bien formadas. Las fórmulas bien formadas se obtienen usando las siguientes reglas de construcción. La primera regla es que una proposición atómica, le vamos a llamar phi, es una fórmula bien formada. Una proposición atómica no se puede desarmar y es una fórmula bien formada. Es una fórmula básica. Y si phi es una fórmula bien formada, su negación también es una fórmula bien formada. Siguiente. Si phi y si son fórmulas bien formadas, ambas son proposiciones atómicas y son fórmulas bien formadas, entonces las conjunciones usando los conectivos, el AND, el OR, implicancia y equivalencia, también dan como resultado una fórmula bien formada. Y si esta fórmula phi es una fórmula bien formada, entonces si lo ponemos en un conjunto, con paréntesis, phi también es una fórmula bien formada. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos, y me gustaría mostrarles algo. Esta, lo que vamos a ver ahora, es la forma de Bacchus Naur, en donde se dice en el fondo cómo tienen que ser las fórmulas proposicionales bien formadas. Tenemos el nombre de la fórmula, en este caso puede ser p de x, y, z. Tenemos el simbolizador de una fórmula proposicional, y aquí podemos tener lo siguiente, proposiciones atómicas, fórmulas negadas, fórmulas en conjunción con otras fórmulas a través de un AND, o a través de un OR, o a través de una implicancia, o a través de una equivalencia, o el uso de estos paréntesis de acá. Cualquier combinación de todas estas es válida como una fórmula proposicional bien formada. Ahora, las fórmulas proposicionales tienen que tener valores. Al final nos sirven para evaluar una fórmula. La gran gracia que tiene es que tú, evaluando los elementos de esa fórmula, obtienes un resultado. Entonces, los resultados son las funciones de verdad. Entonces, tenemos una fórmula proposicional S, con n atributos, o n variables. Es una función... Bueno, la función, básicamente lo que hace es mapear cada una de las proposiciones atómicas, con valores de verdad, verdadero o falso. Y según eso, va a ir evaluando las distintas combinaciones, y evaluar el resultado de esta función. Vamos a ver un ejemplo ahora. Digamos que tenemos alfa, que es una asignación de verdad para x1 hasta xn. Eso significa que tenemos n variables lógicas. Si identificamos 0 con falso y 1 con verdadero, podemos determinar entonces que los valores de verdad de la función S, o sea, de la fórmula proposicional S, con las proposiciones x1, x2 hasta xn, bajo esta asignación alfa, los podemos ver en esta tabla. En el fondo, transformamos con estas funciones de verdad, podemos transformar operadores lógicos, como por ejemplo este AND, en operadores algebraicos, el mínimo de esta función de verdad, que es el valor de A y el valor de B. Acá estamos hablando de verdadero, falso, y acá estamos hablando de 0 o 1. O sea, al revés, 1 y 0, y 1 es verdadero. Y bueno, los otros conectores lógicos, como la implicancia y la equivalencia, se manejan de una forma similar. Acá estamos viendo que el AND es el mínimo entre estos dos, y el OR es el máximo entre estos dos. Y este tipo de funciones de verdad, estas asignaciones, son los conocidos como funciones booleanas. Esto sí, probablemente lo habían escuchado antes. Entonces, una forma fácil de evaluar funciones booleanas es haciendo tablas de verdad. Las tablas de verdad muestran si una fórmula proposicional es verdadera o falsa para cada posible asignación de verdad. Entonces, si sabemos cómo funcionan los cinco conectivos lógicos básicos, que son estos, el AND, el OR, implicancia y doble implicancia, entonces podemos construir una tabla de verdad para prácticamente cualquier fórmula proposicional. Lo primero que todo es el operador negación, que es el que vemos acá. Fíjense que esto lo que hace es invertir el valor. Si el valor era 0, ahora es 1. Si era 1, ahora es 0. Nada más. Vamos a ver ahora el AND. X AND Y significa que ambos tienen que ser positivos para que el resultado sea positivo. El resultado es positivo. Solo sé si X es positivo, Y también es positivo. Si X es 0, o Y es 0, tenemos que es 0. En este caso tenemos que Y es 1, pero sin embargo X es 0. Entonces el AND no me sirve. Cuando X es 1 y Y es 0 es lo mismo, y solo esto va a ser 1, cuando X e Y son también 1. Entonces, si tenemos una conjunción de muchas variables, por ejemplo A, AND, B, AND, C, AND, D, etc. Y queremos sacar el resultado. Una forma es ver si es que alguno de estos es 0. Por ejemplo, si yo llego a determinar que B es 0. Entonces todo, todo mi fórmula proposicional va a ser 0. ¿Por qué? Porque está 0 AND lo que sea es 0. ¿Ya? Entonces para eso sirve el AND. Ahora vamos a ver la proposición, o sea, el conectivo lógico OR. Que es este que tenemos aquí. Este conector es mucho más permisivo que el AND. ¿Ya? Aquí me basta con que Y sea 1, o X sea 1, o ambos sean 1. ¿Ya? Es al menos alguno de los dos que sea verdadero. El único caso en donde X o Y es falso, es cuando ambos son falsos. ¿Ya? El resto de todos los casos son verdaderos. ¿Para qué me puede servir esto? Si yo tengo una fórmula proposicional A, O, B, O, C, O, D. Y yo tengo que alguno de estos, por ejemplo C, es 1. Y yo sé que es 1. Entonces me queda 1, o cualquier otra cosa, va a ser siempre 1. ¿Ya? Fíjense, si alguno de los dos vale 1, el resultado es 1. Si yo sé que hay uno de estos elementos que vale 1, entonces el resultado total es 1. ¿Ya? Este AND y este OR es como la suma. Yo puedo poner no solo de un par, por ejemplo X o Y. Yo puedo poner X o Y o Z o lo que sea. Y además los puedo mezclar. Puedo decir A, I, B, O, C. Pero aquí tenemos un problema. B, ¿con cuál se asocia primero? ¿Con A o con C? ¿Ya? Más A, I, A, Juntarse con el A a través del AND. ¿Ya? Se pueden mezclar todos estos conectivos. Vamos a saltar ahora a la equivalencia, que es la más fácil. ¿Ya? Esta flecha bidireccional, o es lo mismo que decir esto, es como un igual con tres líneas. Significa que X e Y son variables equivalentes, que tienen el mismo valor. ¿Ya? Entonces, pasa. Si son distintos, entonces es falso. ¿Ya? Caso X0 y 1. Caso X1 y 0. En ese caso son falsos. Cuando son iguales, son verdaderos. Y finalmente, vamos a ver la implicancia. ¿Ya? Esto tiene un par de cosas anti-intuitivas. ¿Ya? Fíjense que acá hay un cero. ¿Por qué hay un cero justo ahí? Justo en esta combinación. ¿Ya? Y en las otras no. ¿Ya? Esto lo vamos a ver ahora. Entonces, la pregunta. ¿Es un error en la tabla de verdad que haya este cero? Entonces, dice. Se observa que si X implica Y es falso, solo si X es verdadero e Y es falso. Esto de acá. Entonces, si X es falso. Entonces, la implicancia X implica Y es verdadera. ¿Es correcto esto que estoy diciendo? Yo puedo intuir algo que es falso, por ejemplo, a partir de algo falso. Y esa implicancia es correcta. Tal vez suena un poco contraintuitivo. Y les voy a poner un ejemplo. La siguiente implicancia. Si los caballos tienen alas, entonces los elefantes pueden bailar. Es verdadera. Es una implicancia verdadera. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de todo esto? Si yo tengo algo falso, da lo mismo lo que yo implique. Puede ser falso. Puede ser verdadero. Y esa implicancia es correcta. Porque estoy partiendo de algo falso. Y a partir de algo falso, no hay ningún problema lógico con que yo asuma algo que puede ser falso o verdadero. No hay una implicancia. No tiene ninguna contradicción lógica. Ahora, ¿qué pasa si tengo que algo verdadero implica algo verdadero? Que es esta última línea. X implica Y cuando ambos son 1. Yo a partir de algo verdadero puedo deducir otra cosa que es verdadera. Y eso está bien dentro del proceso lógico. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando yo tengo algo verdadero, y yo a partir de algo verdadero quiero deducir algo falso. Ese es el único caso que no es válido en términos de implicancia. Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio con tablas de verdad. Tengo la siguiente fórmula. Fórmula S. Es donde tengo hartos paréntesis y tengo conectores. Están todos mezclados. Tengo acá AND, implicancia, AND, implicancia, implicancia, implicancia. Entonces, una tabla de verdad debe considerar todas las asignaciones de verdad posibles. Todas las asignaciones de verdad posibles para las tres proposiciones que son parte de la fórmula. ¿Y de qué porte va a ser esta tabla? Buena pregunta. El porte de la tabla, hay una fórmula para ver cuántas filas tiene que tener la tabla. Y el número de filas en la tabla es 2 elevado a N, siendo N el número de proposiciones. En este caso son 3. Entonces, vamos a tener 2 elevado a 3, 8 asignaciones de verdad posibles. ¿Por qué 2 elevado a 3? Porque cada una de estas variables, A, B y C, puede tener solo dos valores, 0 o 1. Y 2 elevado a N es la cantidad de combinaciones que podemos hacer entre el 0 y 1 de cada una de estas tres variables. Entonces, ¿cómo se vería la tabla de verdad? Podemos separarlo. En este caso, podemos tomar este primer elemento. Después tomar este segundo elemento. Y después tomar este tercero elemento. Entonces, vamos a construir tablas de verdad por partes. ¿Por qué no simplemente ponemos esta fórmula aquí en la tabla de verdad y calculamos el valor directo? Que es, en este caso, S. Simplemente porque es más difícil. Y nos puede ayudar a separar esta fórmula en partes más chicas. Acuérdense de revisar bien los paréntesis para ver qué es lo que pueden separar. Piensen que sea antes como una multiplicación o una suma. No puedo poner yo un paréntesis por acá, siendo que tengo un paréntesis cerrado, etc. Ustedes saben cómo factorizar. Lo que estamos haciendo es factorizando. Estamos identificando los factores y los estamos analizando cada uno. Ahora, quiero que se fijen en lo siguiente. Fíjense esta parte de acá. Acá están todas las combinaciones posibles de los valores de A, B y C. ¿Cómo se hace esto normalmente? Para que quede ordenado. De las tres variables, la que está más a la derecha, se va a ir cambiando el valor cada una fila. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y después vamos hacia la izquierda. Y acá, en vez de cambiar cada uno, cambiamos cada dos. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y para A es ahora el doble, cada cuatro. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Si tuviéramos otra variable acá, por ejemplo D, sería 0, 0, sería cada 8. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y después habría que agregar 8 más, en donde D es 1. 1, 1, 1, 1, 1, y así. Entonces aquí, fíjense, que están todas las combinaciones de valores posibles entre A, B y C. Siendo que A, B y C pueden ser 0 o 1. Combinación desde la 0, 0, 0 hasta la 1, 1, 1, 1. Todas las combinaciones entre medio. Y con esto, vamos a ir simplificando. Por ejemplo, vamos a calcular la primera fila. De esta tabla de verdad. 0, 0, 0. Entonces, si yo digo 0 y 0, fíjense que acá está la tabla de verdad. 0 y 0 es 0. Estas tablas de verdad se las tienen que aprender de memoria. Esta que está acá. No es difícil, pero igual. Entonces, 0 y 0 es 0. Y 0 implica 0. En este caso, 0 implica 0 es 1. Aquí está. Así que el valor es 1. A implica B. Si A es 0 y B es 0, entonces también es 1. A implica C, lo mismo. Entonces tenemos acá un 1. Con un paréntesis. 1 and 1. Cierra ese paréntesis. Implica 1. Y 1 and 1 es 1. ¿Cierto? Y 1 implica 1 es 1. Entonces S, que es la fórmula final, para esa asignación de valor, en donde A vale 0, B vale 0 y C vale 0, tiene un valor total de 1. Si hacemos eso para todas las combinaciones, nos vamos a dar cuenta de que, bueno, estas asignaciones tienen valores distintos. Y al final llegamos a que S tiene solo valores 1. ¿Qué significa eso? ¿Tiene algún significado especial? ¿Por qué S siempre me va a dar verdadero, sea cual sea el valor de A, B y C? Bueno, eso es una fórmula especial. No es la fórmula especial, sino que el hecho que dé todo 1, significa que es un tipo de fórmula especial. Y ese tipo de fórmula es una tautología. Es una tautología, si el valor de S es 1 para cualquier asignación, para todas las asignaciones de verdad, todas las filas de la tabla, si yo tengo un valor de S 1, significa que es una tautología. Por el contrario, si me hubiese dado esa columna, que son todos los valores 0 para todas las asignaciones, entonces tendría en mis manos una contradicción. Y esta fórmula proposicional va a ser satisfacible si es que tiene al menos un 1 en su fila. Podemos encontrar casos intermedios, en donde el S, por ejemplo, tiene 0, 0, 0, 1. Esto no es una tautología. ¿Por qué? Porque no todos son 1. No es una contradicción, porque no todos son 0, pero es satisfacible. Significa que en alguna asignación de verdad, en algún alfa, hay un 1. Esta satisfacibilidad lo vamos a ver al final de esta clase, junto con la validez de fórmulas especiales. No nos adelantemos a eso todavía. Entonces, algunas tautologías y contradicciones básicas. Por ejemplo, A o no A es una tautología. Y A y no A es una contradicción. Vamos a ver por qué. Digamos que tenemos A. Haga una tabla de verdad. A. Y tengo acá A o no A. ¿Cuáles son los valores de verdad? Tengo solo A. Mis valores de verdad, mis asignaciones de verdad, alfa, puede ser 0 o puede ser 1. Si es 0, esto me va a dar 0 o no 0, que significa 1. Y 0 o 1 es 1. Por otro lado, si A es 1, me va a dar 1 o no 1, que es 0. 1 o 0, también es 1. Entonces, como me dio que para todas las asignaciones posibles, que en este caso eran solo 2, tengo un valor de verdad, 1, entonces esto es una tautología. Por otro lado, si tengo A en la tabla de verdad, A y no A, tengo las mismas asignaciones de verdad, 0 y 1. Y acá entonces tengo lo siguiente, 0 y no 0, que es 1. Y 0 y 1 es 0. Fíjense en la tabla de verdad del AND. 0. Y acá lo contrario, 1 y no 1, que es 0, es igual 0. Ambos son 0, entonces tenemos una contradicción. Entonces, ¿hay algunas relaciones entre las contradicciones y las tautologías? Si A es una contradicción, ya vamos a ver esta primero. Si A es una contradicción, significa que yo tengo una tabla en donde tengo un montón de cosas, y acá tengo el valor de mi fórmula. Si acá me dan solo ceros, y acá tengo una contradicción, si yo hago lo mismo pero niego ese resultado, no A, voy a transformar todos estos ceros en unos. Y eso es una tautología. Entonces hay una relación entre A y no A. Si uno es una contradicción, el otro es una tautología. Lo mismo al revés. Si A fuera una tautología, al negarlo, me transformo en una contradicción. Y lo otro que vamos a ver es que si A es satisfacible, o sea, A es satisfacible si, solo si, no A no es una tautología. Entonces, eso significa que, en una proposición lógica, vamos a decir, no A es tautología, o sea, no es una tautología, implica que A es satisfacible. Y vamos a ver si es que esto es verdad. Entonces, si yo tengo NOA, una tabla de valor para NOA, y me dicen que no es una tautología, significa que hay alguno, si es que no todos, ceros. Si NOA fuera una tautología, tendría puros UNOS. Pero como no lo es, significa que tiene al menos un 0. Y acá, no sé en el fondo qué está pasando. No sé si este... Acá puede que haya un 1, o puede que no. Pero lo que estoy seguro es que no son solo UNOS. Si yo invierto esto, le hago... Bueno... NO... NOA... O sea, la negación de este... es A. El NO y NO se van, y me queda A. Entonces esto es la inversa. Llegaría a una tabla, donde tengo un montón de cosas acá, y tengo A. Y para A yo sé que hay al menos alguno, que sea 1. Acá pueden haber ceros... No tengo idea. ¿Por qué? Porque acá yo sé que había al menos un 0, porque no es una tautología. Al tener un 0, deja de ser una tautología. Y ese 0 se transforma en un 1, si es que yo lo niego. Entonces, esto jamás va a ser una contradicción. ¿Por qué? Porque ya hay un 1. Y si hay un 1, si existe un 1, entonces A es al menos satisfacible. A podría llegar a ser una tautología también, pero no necesariamente. Porque eso implicaría que acá todos tienen que ser ceros. Y eso no es lo que me están diciendo. Me están diciendo simplemente que NOA no es una tautología, pero eso no significa que es una contradicción. Entonces ahora vamos a ver un poco más de implicancias. Y los famosos modus ponens y modus tollens. Si no los han escuchado, no se preocupen, viene ahora. Entonces tenemos la implicancia, la fórmula A implica B. en donde A es el antecedente o la hipótesis y B es la consecuencia o la conclusión. Ahora, si se acuerdan de lo que vimos antes, yo lo único que no puedo hacer es concluir... Yo no puedo concluir algo falso de algo verdadero. Eso es lo único que no puedo hacer. Yo puedo concluir algo falso de algo falso. Si A fuera cero, yo puedo concluir lo que sea. Y la conclusión es lógica, correcta, pero no necesariamente es útil. Entonces, hay tres variantes asociadas a esta fórmula. Está la conversa, fórmula conversa, que es dar vuelta la hipótesis y la conclusión, intercalarlo, cambiarlo, básicamente, intercambiarlo. Está la inversa, que es básicamente la negación de esta fórmula, que es no A implica no B y está la contrapositiva, que es la mezcla de la conversa y la inversa. Si yo tengo A implica B, la contrapositiva es no B implica no A. Ya, y la gran gracia que tienen que saber de esta unidad es que la implicancia y su contrapositiva son equivalentes. Y les voy a explicar por qué. Digamos que tenemos A implica B y tenemos no B implica no A. y estos son equivalentes. Así, con ese símbolo o con esta doble flecha. Cualquiera de los dos significa equivalencia. El primero es, lo primero que justifica esto es que es los dos llamados modus ponens y modus tolens, que son funcionamientos lógicos. Entonces, dado A y dado A implica B, entonces concluye B. O sea, si yo sé A y yo sé A implica B, entonces yo sé B. Básicamente eso es modus ponens. Y modus tolens tiene que ver con la contrapositiva. Si yo observo A implica B y además observo no B, entonces yo estoy seguro de que concluyo de que no A. Ahora, ¿cómo se ve esto a través de una tabla de verdad? Vamos a hacer una tabla de verdad para esto. Entonces, tengo A implica B. El modus ponens está súper claro, ¿ya? Si sé A y sé que A implica B, entonces concluyo B. Eso está súper claro. modus tolens es un poco más contrainstitutivo. Entonces, tengo que dado A implica B y no B y eso va a concluir no A. Entonces, vamos a hacer una tabla de verdad. A B en donde tenemos 0, 1, 0, 1, son 2 elevado a 2, son 4 filas. Tengo 0, 0, 1, 1. Entonces, para la primera separamos si A es 0 y B es 0, entonces A implica B va a ser 1. Lo único que es falso es este. Entonces, esto va a ser 1. 1 y no 0, porque vale 0. Entonces, 1 y 1 es 1. Y 1 implica no A, que sería 0, negado sería 1, sería un 1 implica 1. Entonces, eso es 1. Es correcto. Si A vale 0 y B vale 1, entonces aquí también esto es correcto. Yo puedo implicar algo verdadero a partir de algo falso. La implicancia es correcta. No puedo deducir, pero sí puedo implicar. Vamos a ver la diferencia un poco más adelante. Entonces, tengo 0 implica 1, es 1, 1 y no B, o sea, 1 y no 1, es 1 y 0, 1 y 0 es 0. 0 implica 1, porque A vale 0, entonces no 0 es 1. 0 implica 1, es 1. Seguimos bien. Ahora vamos a ver el caso problemático, cuando A es 1 y B es 0. en este caso la implicancia es 0, es falsa. Yo no puedo implicar a partir de algo verdadero implicar algo falso, porque es una contradicción. Entonces, esto de acá va a ser 0, 0 y lo que sea va a ser 0. Y 0 implica, no A, que en este caso A vale 1, se transforma a 0, 0 implica 0, es correcto, o sea, también es 1. Y en el caso de 1, 1, A implica B, es 1, y no B, que eso significa no 1, que eso es 0. 1 y 0 es 0. Y 0 implica no A, que es A vale 1, entonces no A es 0. 0 implica 0, es 1. Y esto, entonces, es una tautología. ¿Ya? Entonces, esa relación es correcta. Ahora, modus tollens, en particular, tiene una explicación un poco más intuitiva, aparte de la tabla verdad que vimos ahora. Yo tengo A, tengo B, y tengo A implica B, ¿Ya? que es el modus ponens. Tenemos el 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Y vemos que esta tabla es así, 1, 1, 0, y 1. Entonces, me dicen, dado A implica B, ¿Ya? A implica B. Yo estoy seguro de que esto es mi tabla de verdad, A implica B. Y además, yo sé que B es falso, ¿Ya? asumiendo que A y B son verdaderos. O sea, si B es 0, ¿Ya? Entonces, yo voy a entrar a ver este caso, este y este. ¿Ya? Si B es 0, este caso y este caso. ¿Ya? Y para estos dos casos la única implicancia correcta es este. ¿Ya? ¿Por qué? Aquí este no me sirve porque la implicancia es falsa. Y yo estoy diciendo, dado que la implicancia de A hacia B es verdadera y B es falso, Entonces, concluye que A también es falso. Si B es falso, que es alguna de estas dos posibilidades, y además yo observo de que la implicancia es verdadera, entonces me quedo con esta línea de la tabla de verdad. ¿Ya? Y esta línea me dice que A también es falso. Porque es la única posibilidad. Porque si B fuera falso y A fuera verdadero, entonces la implicancia sería falsa. ¿Ya? Entonces, Modus Tolens explica también a través de esta misma de este mismo factor, de este mismo hecho que es la implicancia es falsa solo en este caso para colgarse de que hay solo dos posibilidades y eliminamos una inmediatamente porque no queremos este cero y sabemos que estamos en esta fila. Entonces, simplemente es A negado. Y eso lo vamos a usar en un ejemplo un poco más adelante. Entonces, nos faltaba la equivalencia. La equivalencia ya se los había dicho informalmente. si tenemos dos fórmulas S y T estas fórmulas son equivalentes solo si para toda asignación de verdad toda asignación de verdad alfa los valores de verdad son iguales. Es básicamente que tienen la misma columna en la tabla de verdad. Entonces, S y T son equivalentes se muestra con ese símbolo o con el triple igual. Y bueno, acá tienen algunas equivalencias útiles que les van a servir para simplificar fórmulas. Vamos a ver los ejercicios que igual que en álgebra los ejercicios se pueden simplificar las fórmulas se pueden simplificar se pueden factorizar etc. Entonces, con eso nos vamos a ayudar en en la resolución de ejercicios. Y estas son las equivalencias básicas. Por ejemplo, la primera si yo tengo una variable A y le hago un AND con un 0 da lo mismo lo que sea mi resultado va a ser un 0. Si yo tengo un AND con un 1 esto está mal esto tiene que ser un OR Si tengo un A o un 1 da lo mismo lo que sea A siempre va a ser 1. ¿Por qué? A puede ser 0 o A puede ser 1. Si es 0 me da 0 o 1 es 1 y si A fuera 1 1 o 1 también es 1. Entonces, es otra equivalencia. Si yo tengo A AND A eso es lo mismo que va a decir A ¿Ya? porque es confirma su valor. Si ambos son 0 o sea, si A es 0 me va a dar 0 y 0 es 0 y si A es 0 también. Y si A es 1 me va a dar 1 y 1 es 1 y al otro lado me va a dar 1 o sea, también está la equivalencia. Otra equivalencia es la conmutatividad del signo AND y del signo OR ¿Ya? Esto vale también para el OR ¿Ya? Que decir A AND B es equivalente a decir B AND A lo mismo con el OR A OR B es equivalente a decir B OR A ¿Ya? Las puedo dar vuelta y también son distributivas tienen propiedades distributivas ¿Ya? Fíjense lo que tengo acá es A AND B AND C ¿Ya? Si son solo AND da lo mismo el orden en que yo lo haga ¿Ya? Fíjense que el paréntesis acá está en B y C y ahora el paréntesis está en A y B y siguen estando juntos a través de AND ¿Ya? Y acá sí hay un cambio cuando tenemos conjunciones distintas ¿Ya? Tenemos el AND y tenemos el OR con un paréntesis y esto es lo mismo a decir A AND B y A AND C ¿Ya? O A AND C ¿Ya? Entonces este símbolo de acá se usa para separar los dos eh productos ¿Ya? Por decirlo así A AND B A AND C ¿Ya? A AND B A AND C y se unen con lo que estaba acá que es este OR Si fuera el caso al revés es exactamente lo mismo ¿Ya? A OR B AND C sería A o B AND A O C ¿Ya? Y es lo mismo La otra equivalencia interesante es cómo transformo yo un AND a un OR ¿Ya? Entonces A AND B es equivalente a decir la negación de no A o no B ¿Ya? Si construimos una tabla de verdad nos vamos a dar cuenta que esto es correcto ¿Ya? pero es una equivalencia que tienen que tener en mente ¿Ya? Y lo otro es la implicancia ¿Cómo desarmo yo la implicancia y la transformo en AR o en AND o OR ¿Ya? La implicancia A implica B eso significa no A o B ¿Ya? También pueden construir la tabla de verdad y se van a dar cuenta de que son equivalentes porque tienen todos los mismos valores para la fórmula ¿Ya? Y usando estas equivalencias vamos a poder simplificar un montón de de ejercicios ¿Ya? De fórmulas Ahora vamos a ver algo un poquito distinto a lo que estábamos viendo hasta ahora que eran las equivalencias y vamos a ver lo que es un argumento Un argumento es una afirmación de que un conjunto de instrucciones llamadas premisas produce otra instrucción llamada la conclusión o sea en base a ciertos argumentos yo concluyo algo ¿Ya? Y el argumento es válido si y solo si la conjunción de las premisas implica la conclusión o sea si todas las premisas si todas las instrucciones o las declaraciones son verdaderas la conclusión también tiene que ser verdadera ¿Ya? Esto es parte del proceso lógico deductivo yo si tengo un montón de razones que son todas verdaderas y esas razones implican una conclusión entonces la única posibilidad es que mi conclusión también sea verdadera ¿Pero qué pasa si un argumento no es válido? ¿Ya? Si no me da que son verdadero todas las premisas o la conclusión es falsa ¿Ya? Entonces eso significa que el argumento no es válido y un argumento no válido se denomina falacia esta palabra ya probablemente la habían escuchado una falacia no es una mentira es simplemente un argumento no válido ¿Ya? Bueno el problema es que las falacias son probablemente más comunes que los argumentos válidos en la vida cotidiana y en muchas partes ¿Ya? Pero no en este curso y en muchos casos la validez de un argumento se puede comprobar mediante la construcción de tablas de verdad ¿Ya? Simplemente pongo el argumento lo transformo en lógica proposicional y hago una tabla de verdad y todo lo que tenemos que hacer es demostrar que la conjunción de las premisas implica la conclusión ¿Ya? En en como se llama en tablas de verdad Ya entonces ahora vamos a ver unos ejemplos de argumentos y vamos a usar la lógica para decir si es que son argumentos válidos o son falacias el primer ejemplo es esta oración si soy rico entonces soy feliz estoy feliz por lo tanto soy rico ¿Ya? Vamos a decir que ehm a ya es soy rico b soy feliz y lo que me están diciendo acá si yo transformo esta oración a lógica de proposiciones están me están diciendo a si soy rico entonces b soy feliz me están diciendo entonces b soy feliz por lo tanto soy rico ¿Ya? ¿Es verdad? esta 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 ¿cómo se llama? esta proposición ¿es correcta? ¿Ya? La voy a poner acá en una tabla de verdad a implica b b implica a y tenemos a y b ¿Ya? 0 1 0 1 0 0 1 1 ¿Ya? entonces tabla de verdad a implica b es 1 1 0 1 b implica a 0 0 es 1 1 implica 0 es 0 0 implica 1 es 1 y 1 implica 1 es 1 entonces ¿estas dos son equivalentes? la respuesta es no fíjense donde está el 0 acá y donde está el 0 acá están en posiciones distintas no tienen exactamente la misma tabla de verdad por lo tanto este argumento es una palacia siguiente argumento si Juan toma cerveza tiene al menos 18 años Juan no toma cerveza por lo tanto Juan aún no tiene 18 años más de algunos habrán estado esperando a tomar cerveza entonces tenemos a Juan toma cerveza y b es Juan tiene más de 18 años esas son mis dos proposiciones atómicas esto puede ser verdad o puede ser mentira y esto puede ser verdad y puede ser mentira lo que me están diciendo es si Juan toma cerveza a entonces b tiene al menos 18 años me están diciendo Juan no toma cerveza no a por lo tanto Juan aún no tiene 18 años implica no b ya que no tiene los 18 años esto es verdad son equivalentes esto y esto si se acuerdan antes en la en la en la número 1 evaluamos una implicancia con su conversa y que no son equivalentes en este caso estamos evaluando una implicancia con su inversa fíjense que negamos a y negamos b y esto también vimos que no es equivalente ya y lo vamos a mostrar con un caso y simplemente acá no voy a hacer la asignación completa voy a poner solamente una fila una asignación para mostrarles que esto no es válido no es una tautología los argumentos válidos son tautologías entonces tengo acá 0 y le voy a poner un 1 a b solo voy a evaluar ese caso 0 implica 1 es correcto 1 porque es anegado implica 0 es falso entonces ya esa fila la tienen distinta entonces significa que esta equivalencia no es tal y que este argumento es una falacia ya entonces ahora vamos a ver un ejemplo que bueno está también basado como todos los anteriores en mitos urbanos vamos a ver el siguiente ejemplo si las mujeres son rubias son populares entre los hombres entonces vamos a tener nuestra variable a las rubias b populares dice después las mujeres feas son impopulares con los hombres entonces c vamos a poner fea y impopular con los hombres ya lo tenemos acá como popular dice las mujeres intelectuales son feas entonces d es intelectual entonces mi argumentación o sea la argumentación que exponen acá es la siguiente si las mujeres son rubias son populares entre los hombres entonces a implica b además las mujeres feas son impopulares con los hombres entonces c implica no b dice las mujeres intelectuales son feas de implica no sé no implica c por lo tanto las mujeres rubias no son intelectuales entonces si se da argumento 1 y argumento 2 y argumento 3 conclusión le podemos poner un paréntesis acá a implica no d y para esto podemos construir una tabla de verdad pero esta tabla de verdad nos va a quedar un poquito grande lo que si podemos hacer es es simplificar a partir de las fórmulas proposicionales que nos dieron de antes entonces si yo quiero llegar de a a no d tengo que hacerlo a través de estas entonces hablamos de a implica b a implica b la vamos a dejar ahí y esta la vamos a dar vuelta por su contrapositiva eso significa si esto está negado va a quedar así no no b implica no sé ya y eso significa b implica no sé por otro lado tenemos esta ya tenemos como llegar de a a b de b tenemos como llegar a no sé pero nos falta de entonces vamos a hacer la misma contrapositiva con esta y nos va a dar no sé implica no de ya y esa es la contrapositiva y ahora si tenemos como llegar entonces a implica a implica b y si a implica b b implica no sé y no sé implica no de entonces por transitividad a implica no de y eso era lo que estábamos demostrando eso son equivalentes decir estas tres cosas equivalente a decir esto o sea claro hemos podido llegar a esto según este este proceso lógico si yo cambio la argumentación cambia y si estudio no me voy a echar el curso de matemáticas discretas este es el último ejemplo si no juego fortnite a menudo o no sé que juegan ustedes entonces estudiaré me eché el curso de matemáticas discreta por lo tanto jugué fortnite demasiado frecuente acá podemos tener a estudio b echarse el curso y c jugar fortnite a menudo seguido entonces la argumentación dice a implica b o sea no b si no juego fortnite a menudo o sea no sé entonces estudiaré a y me dicen me eché el curso de machine learning o sea de matemáticas discreta que es no b por lo tanto c ¿ya? entonces veamos a implica no b ¿ya? no b implica c ¿ya? y tenemos que no c implica a si esto lo damos vuelta si esto lo damos vuelta me queda no a implica no no c que es c ¿ya? ¿ya? entonces tenemos una contradicción ¿ya? porque tenemos a implica c ¿ya? a lo largo a lo largo a no b no b c ¿ya? y además tenemos que no a también implica c ¿ya? y eso no puede ser entonces esto es de nuevo una falancia no se lo echaron por eso ¿ya? sino que por otra cosa ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado ¿ya? que se debe a un escritor muy famoso que se llama Lewis Carroll y demuestre que todo esto es un predicado válido ¿ya? leanlo bien lo voy a leer con ustedes el primero es que todas las cartas fechadas en esta sala están escritas en papel azul ninguna de ellas está en tinta negra excepto las que están escritas en tercera persona no he archivado ninguna carta de las que puedo leer ¿ya? vamos aquí ninguna de las cartas que están escritas en una sola hoja no tienen fecha todas las cartas que no están tachadas están en tinta negra todas las que están escritas por Brown comienzan con estimado señor se archivan todas las que están escritas en papel azul ninguna de las que están escritas en más de una hoja se tachan y ninguna de las que comienzan con estimado señor está escrita en tercera persona por lo tanto no puedo leer ninguna de las cartas de Brown y tenemos que determinar que este es un predicado válido ¿qué vamos a hacer primero? vamos a asignarle variables a las proposiciones atómicas desde P hasta Y la carta está fechada la carta está escrita en papel azul la carta está escrita en la hora etcétera todo lo que puede ser verdadero o falso y vamos a transformar entonces cada una de las oraciones cada una de estas de estos predicados vamos a transformarlo en lógica proposicional ¿ya? y me queda eso entonces yo tengo que demostrar a partir de estas nueve proposiciones que X implica no U ¿ya? eh bueno vamos a partir entonces con la que tenga X ¿ya? tengo X eh X implica Y vamos a notarlo acá X implica Y ahora vamos a buscar un Y ¿dónde hay un Y? acá hay un Y ¿ya? Y implica no S entonces estamos ¿dónde tenemos un no S? no S está acá no S implica no R perdón implica no R ¿y dónde está no R? no R no R no R no R no R no existe acá pero encontramos una R aquí ¿ya? y esa R vamos a transformar a cambiarla para el otro lado haciendo la contrapositiva y la contrapositiva es no R implica W ¿ya? porque le cambié el signo a esta también entonces no R implica W esta ya está usada ¿dónde tenemos W? aquí ¿ya? entonces vamos a cambiar esta a la contrapositiva W implica B ¿ya? le cambiamos el signo entonces implica B ¿dónde está B? aquí está ¿ya? la tenemos aquí la usamos directamente B implica P P ¿dónde está? acá arriba P implica Q ¿bien? entonces P acá implica Q ¿dónde está Q? aquí en T implica T y después ¿dónde está T? acá sacamos la bueno esta ya la habíamos usado también sacamos la contrapositiva T implica no U y la agregamos acá no U entonces X a través de todas sus implicancias transitivamente implica no U y es correcto ¿ya? ahora vamos a hacer unos ejercicios en EFINIS ¿ya? con respecto a lógica proposicional y nos vemos a la vuelta Más